Bueno, continuando con nuestra siguiente ponencia, tenemos a Miguel Sochucale, originario de Tlaxcala, tiene la carrera en el Instituto Tecnológico de Puebla, tiene una maestría en Ciencias Antelectrónica en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y actualmente se encuentra, se encuentra, perdón, haciendo su doctorado en la Universidad de Birmingham. Con el título, Hacia el mejoramiento de un envejecimiento sano, usando robots humanoides, aquí les dejo a Miguel Sochucale. Gracias. Bueno, la presentación es basada en cómo vamos a usar robots humanoides para ayudar a los adultos mayores. Entonces, voy a tratar de hacer un poco general en las áreas donde se usan robots humanoides, los sensores que se usan para poder ayudar a los adultos mayores, y algunos experimentos que estoy haciendo con mirada a ayudar a los adultos mayores. Entonces, un trato importante para mí es la Organización Mundial de San Luis, que dice que 125 millones de personas han tenido 80 años o más, y eso fue en el 2015. Y hay una predicción que para 2050 va a haber 350 millones de personas mayores. Entonces, mi preocupación es cómo se puede medir, cómo se puede monitorear y entender la actividad de las personas mayores. Por eso, igual, hablaré de robots humanoides que puedan ayudar a los adultos mayores. Después hablaré de cómo yo estoy usando sensores inerciales para poder sensar la actividad de los adultos mayores. Y presento resultados y conclusiones y trabajo futuro. Entonces, por ejemplo, este robot llamado Riken, tiene sensores táctiles de fuerza para medir la fuerza de las personas que trabajan. Algo que también es interesante mencionar es que tiene sensores de sonido para detectar voz, cámaras para detectar reconocimiento de caras. También tiene sensores para, como sepa, para moler. En el caso, imagino que el adulto mayores se hace en el baño, entonces el robot pueda detectar ese problema. Este robot fue diseñado en 2006. Esta es otra nueva versión de color animado de Viva. Igual, este tiene la capacidad de recogerse a tomar el robot. Igual, medir el peso del adulto mayor. Otro robot que no tomo manual, pero que sirve para que da pies con robots para cada lado. Entonces, se llama paro y tiene sensores táctiles, de temperatura, de posición. Y así ya puede interactuar con personas mayores que, por ejemplo, que tienen demencia, o que sufren de, no sé, que están solos y están un poco tristes. Entonces, con los sensores que tienen ya puede, no sé, generar procesos o sonidos para que incrementen el nivel emocional de los adultos mayores. Este es otro robot llamado paro. Lo que me gusta de este robot es que puede generar, como, formas de interacción con adultos mayores, con ejercicios en la música. Por ejemplo, por ejemplo, aquí este. No sé por tanto, es pequeñito, ¿no? Pero la idea es que está el parro y los adultos mayores tienen como la interacción. Entonces, ahí, por ejemplo, un problema que veo es que, cada vez hay muchas personas que pueden, no sé, dedicarse a dar vistas como terapias para ayudar a otros mayores. Este robot, también, muy popular, llama Now, también se usa mucho en terapias de rehabilitación. Entonces, por ejemplo, tiene, bueno, de las características, tiene 25 grados de libertad, o sea, son los de capacitivos, sonar, cuatro micrófonos, bocinas, dos cámaras, y entonces el internet. Entonces, con todos esos sensores, él puede interactuar con, así, con las personas. Hay trabajos de interacción niño-robot, donde, eh, Now les muestra como ejercicios. Entonces, Now es capaz de saber que, que también o mal está diciendo eso en ese movimiento. Eh, este otro proyecto que se llama Zora. Eh, bueno, está en este lado. Zora, que igual también pone Now para como interactuar con adultos mayores. Entonces, eh, mi idea es que, por ejemplo, el robot sea usado, eh, bueno, no como reemplazo, sino como ayuda para mejorar la ayuda de la salud de los otros países. Entonces, este es un proyecto que me gusta mucho de una universidad ya, que es de Indonesia. Entonces, por ejemplo, está, este, RoboCoach. Y, eh, tiene programado quince tipos de movimientos de brazo. Lo que hace, por ejemplo, eh, los adultos mayores seguir, eh, que están haciendo, que está haciendo el robot. El problema que, eh, que veo ahí es, que el robot no sabe cómo está interactuando cada uno de los, este, de los adultos. Eh, digamos que el robot hace esto. Pero, no sabe si, si, si las cinco personas que están enfrente de él, que están haciendo bien el movimiento. Entonces, eh, ese es el problema que veo. Es posible, eh, no sé, programar movimientos relativamente, eh, complejos o fáciles. Pero no sabemos que también, eh, cada uno de los que están interactuando con el robot está haciendo, eh, el movimiento adecuado. Entonces, eh, lo que yo me estoy proponiendo es usar sensores inerciales que se ponen en el cuerpo. Eh, 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 y entonces, claro, utilizo algo que se llama, eh, reconocimiento de actividades humanas. Eh, entonces, en general es que se utilizan estos sensores inerciales que se les ponen a los participantes. Después se filtra la información, se segmenta, se aplican algunos algoritmos de extracción de, eh, eh, características. Y puede ser en el dominio de tiempo, o frecuencia, o, eh, dinámica no lineal. Después se aplican clasificadores para saber qué está haciendo la persona. Eh, más en específico estoy trabajando con este, eh, algoritmo que se llama, construcción de espacios de estados. Que básicamente es colectar información de los sensores inerciales. Después, eh, eh, la colección es como una amaraña, una bola de estambre. Y se aplica reducción de dimensiones para poder identificar una de las, eh, eh, reducir datos, reducir dimensión de los datos para poder visualizar mejor, eh, qué está haciendo la persona. Entonces, por ejemplo, hice, eh, hice tres, eh, tengo tres, eh, experimentos. Los, el primero, eh, es que, eh, le pregunté a, a seis, eh, participantes hacer movimientos simples, eh, por ejemplo, eh, horizontal, vertical, eh, diagonal, círculo y movimiento en ocho. Lo que ahí, por ejemplo, pude observar es que cuando los participantes hacen el movimiento en ocho, participantes uno hasta seis tienen, claro, es que un comportamiento similar. Eso no pasa con el, eh, movimiento horizontal. Por ejemplo, el participante tres es diferente a nosotros. Aunque es un movimiento muy, muy sensible, eh, cada uno de los participantes se mueve diferente. Es, es, es lo que yo quiero entender, es cómo puedo medir el movimiento de cada uno de estos, eh, eh, participantes. Después hice otro experimento, eh, donde, eh, los, bueno, pedí a los participantes bailar, después hice a bailar, este, salsa, un paso sencillo de mambo y sign crossover, para poder identificar como niveles de destreza. Entonces, aquí tengo como, paso uno, para mi guato, intermedio, rope y experto. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, con estos, este, eh, espacios, eh, de estado, digamos que visualmente se puede, eh, observar el nivel de destreza de cada uno de los, eh, participantes. Entonces, en este, ah, en este último trabajo, eh, el que presenté en esta conferencia, que se llama Interacción Humano-Rubo de Viena-Nuerzo, eh, reporté este trabajo en el que, en el que, en el que NAO, eh, se programa para hacer este movimiento, eh, vertical y horizontal. Entonces, este, eh, con los sensores inerciales, eh, en el que pongo en el participante y en NAO, eh, puedo, este, obtener estas, eh, digamos que, circunferencias. Básicamente, es que, si la circunferencia es, eh, digamos que perfecta, o circular, es, digamos que, más análogo, lo que hace el robot, porque el robot es constante, pero el ser humano, y digamos que por factores, quizá, no sé, no, no, no le aburrió, o se cansó, o a lo mejor tiene algún problema en la, cómo repetir el movimiento, eh, no puede repetir lo que hace el robot. Eh, entonces, por ejemplo, participante uno, fue el más cercano a, a lo que, eh, estaba, eh, haciendo NAO. Y participante cinco, fue el que, eh, no pudo, este, eh, imitar bien a un robot. Entonces, el problema que ahora, eh, tengo es, ¿quién es el mejor imitador del robot? ¿Quién es el que hace bien el movimiento? No lo sé, porque todavía no hay métricas. Entonces, ese, eh, eh, el problema que ahora, eh, está en el ángulo. Eh, 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 bueno, básicamente, las conclusiones que se han usado, este, el robot se mantiene durante los últimos diez años, eh, y la idea es como ayudar al lado del robot se mantiene. Eh, igual, se han presentado tres, tres publicaciones de conferencia donde la idea es, eh, que, eh, eh, analizar, eh, o tener métricas para cuantificar, eh, el movimiento humano. Eh, y, bueno, hay muchos, eh, eh, problemas que hay que resolver, ¿no? Por ejemplo, eh, crear ambientes más realistas, donde, eh, el adulto mayor pueda ser monitoreado. Eh, otra es, que, que, que este uso de, de, de robots humanoides sea un poco más natural. Por ejemplo, eh, por ejemplo, eh, Nao tiene limitantes, por ejemplo, o cuando hace este movimiento, pues hace, hace algo que se llama yerking, como que, como que, como que, entonces, eso no es como algo natural, eh, de ser humano. Eh, crear como más, eh, creo que crear, eh, como robots, eh, aplicaciones de robots humanoides más adaptables a las necesidades de las personas. Eh, por ejemplo, pues, claro, hay personas que quizá no escuchen, o que no vean. Eh, entonces, cada uno tiene como limitantes, que es otra, otra problemática. Y, como trabajo futuro, pues, tengo, eh, cuatro áreas que, que quiero investigar, es como, conectar datos de, 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 de un, de un rango más amplio de individuos de diferentes, eh, géneros, edad y estado de salud. Eh, explorar, eh, movimientos más complejos que puedan, eh, ser, eh, ejecutados por, eh, ambas personas y, y, y humanoides, y, y humanoides. Eh, 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 investigar más acerca de, de, de estas técnicas de, de, dinámica no lineal, que, pueden servir para, eh, crear mejores técnicas para entender el movimiento humano. Y, ¿no? Y, interactuar con los robots humanoides. Y, el último punto es, todavía no llego a ese punto, pero, me gusta mucho, es explorar, eh, uso de medios neuronales, para la clasificación automática, de, de actividades humanoides. Eh, 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 con, 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 eh, personas, eh, pues. Bueno, esas son las tres publicaciones en las que he presentado los, los trabajos que les presentaron resultados. Y, pues sí, creo que eso es, eso es todo. Gracias. 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 Hay algunas representantes de parte del público. Yo sí tengo, vale, vale. Eh, por ejemplo, lo que tú dices es, eh, los robots o los, los, se adaptarán, obviamente, a las necesidades de las personas, entiendo, ¿no? O sea, justo lo notaba, o sea, eh, en el tema de movimientos también, ¿no? una persona con 70 años con una persona con 75 la variedad de movimientos o necesidades es distinta dependiendo de la persona entonces tú vas a ir variando el diseño de cómo lo planteas Sí, la idea es que a través de los sensores que se le enfocan a las personas se entienda el movimiento de cada persona porque me imagino que es como la voz hablamos español, pero cada quien tiene un diferente acento, tonación lo mismo con el movimiento, también caminamos, pero cada quien tiene diferentes patrones de caminar y eso depende también del género, de edad, no sé, también el uso de si quizás hay un problema motor hay muchos patrones que es un reto cómo pueden adaptar el movimiento del robot a cada persona el tema de la vejez es muy importante uno de cada cuatro de nosotros en 2050 va a ser mayor de 60 años y se tendrán que hacer algunas cosas a mí me parece muy interesante la aplicación de la robótica de edad porque va a ser una necesidad ya está siendo una necesidad, no estamos ocupando un mundo bien pero yo pensé en aplicaciones muy específicas, por ejemplo por ejemplo, bastones inteligentes que me puedan guiar o que me puedan soportar alguna caída o sistemas para ayudar a la gente a subir escaleras o ese tipo de situaciones que la robótica tendría un amplio campo de prensa ya más específico sobre las necesidades específicas de la transmisión mayor creo que ese sería un elemento importante estoy entendiendo que ahorita estamos en el proceso de cómo evaluar movimientos y cómo hacer la relación interactiva entre la parte robótica y el sistema pero yo creo que va a encaminarlo a ayudar esta parte de la dejez con elementos robóticos que nos ayuden a facilitar el trabajo si, sin duda, es un elemento importante he visto trabajos de personas con parkings que les ponen pintores para implementar ese movimiento o sea, si hay, la verdad, si hay infinidad de aplicaciones mi trabajo solo es un granito de todas las problemáticas de los adultos mayores si, no sé, la verdad es que es impresionante yo pienso que va a llegar a un punto donde, por ejemplo quizá los médicos van a ser reemplazados por robots el ser humano tiene limitantes de, no sé, 80 o 90 años ya tienes ese conocimiento, experiencia pero ese conocimiento, cuando mueres, a nadie se lo transmites el robot puede acumular todo ese conocimiento y va a ser, no sé, conclusiones más asertivas más objetivas por ejemplo, en el caso de terapeuta depende a qué terapeuta vayas que aprendas el movimiento adecuado por ejemplo, hay una publicación cuatro terapeuta se mueven diferente entonces, depende al terapeuta que vayas tú vas a aprender este, no sé, cómo y tú dices, ah, bueno, yo le hago caso a este terapeuta porque es el experto pero no sabes que hay terapeuta B que también es un experto y él tiene otra forma de conversar o sea, sí, es muy interesante este trabajo de terapeuta bueno, pues, le damos las gracias a Miguel Suchitale por la exposición de esta ponencia y bueno, pues, vamos a terminar con nuestra última ponencia de este turno matutino